Momentos de bendición Hoy con gran alegría Pueden ver que nuestro santuario ha cambiado de color No es el color violeta, morado Hoy como salvadoreño tenemos un permiso especial Para celebrar la misa en honor a San Oscar Arnulfo Romero El gran santo de mi país, el salvador, el mártir Que murió en el tiempo de la mayor catástrofe salvadoreña Por el bien de su pueblo En el cual usted y yo estamos llamados hoy también a morir A nosotros mismos por el bien de los demás Por ende, le invito a que gozosamente disfrutemos esta Eucaristía La vivamos intercediendo por nuestro pueblo Que sangra por justicia y sanación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Servir es vivir Vivir es servir Vivir es servir Sin duda que es lo que Nuestro lema del Centro Capuchino Nos lo dice Y de una manera especial saludo A todos aquellos que nos están viendo desde El Salvador En Centroamérica Como también Suramérica y Estados Unidos Los cuales nos están escribiendo Para nosotros es un gran privilegio Poder llegar por este medio a ustedes Pero sobre todo Dejar que Jesús llegue a ustedes por este medio Y digo aclaro Jesús llegue Porque lo más importante de todo lo que estamos haciendo en estos días Es tratar de dejar que Jesús entre en nuestros hogares De una manera como antes no ha ocurrido Quizás lo que estamos viviendo Es la tragedia más grande De nuestros tiempos No Pero también puede ser La solución más grande A nuestros tiempos Y se lo digo Por experiencia propia Primero Porque en mi país En El Salvador Cuando se dio la guerra civil Lo que ocurrió allá Fue trágico y horrible Yo recuerdo los días con mi familia Que nos decían a los niños Que no podíamos salir Que no podíamos jugar Que literalmente Teníamos que estar encerrados en casa Yo tengo una leve memoria De alguno de los ataques que ocurrió Cuando yo tenía más o menos Como entre 5 y 8 años Fue que hubo una Una confrontación entre el frente La guerrilla y la fuerza armada Ahí a minutos de la casa Donde yo vivía en el campo En el área de San Miguel Entre San Miguel y Usulután En un cantoncito llamado Oro Montique Y le digo Dice Oro Montique Pero no hay mucho oro Pero si hay personas Con un corazón de oro Y Lo que ocurría es que Cuando venían esos enfrentamientos A nosotros nos decían Métanse debajo de la cama Hoy nos metíamos Debajo de la cama Hasta que todo pasara Y quizás nosotros Estamos viviendo esa Amargura Ese dolor Yo recuerdo Meterme debajo de la cama Los olores La incomodidad La incertidumbre Era garrafal Y nosotros quizás Estamos viviendo eso Con tanta muerte Ayer El primer ministro de España Sale diciendo Ya no podemos Hemos perdido la batalla Contra el coronavirus En lágrimas Y me llamó la atención Otra Persona Con un gesto Tan desgarrador También Pero tan sincero Y tan pulsante Para nuestros tiempos Y él decía Esto era un político De Estados Unidos Y decía Es tiempo De redirigir Nuestra mirada Al por qué Nosotros Hemos quitado A Dios De las escuelas Por qué Hemos quitado A Dios De las escuelas Por qué Hemos quitado Las imágenes Sacras De los lugares Públicos Porque hemos dejado De orar Y este tiempo Hermanos Nuestra humanidad Sangra El mundo Sangra El presidente Del Salvador Ayer también Puso un post En su cuenta Diciendo que Miráramos Todo eso rojo Y como todo eso Parecía La tercera Guerra Mundial Y yo no quiero Alarmarlo Pero si quiero Dirigirlo A Dios Y quiero que sepa Que Si de esto Podemos sacar algo Si de esto Podemos sacar algo Es regresar a Dios Con un corazón Concrito Con un corazón Sincero En los tiempos Del antiguo Testamento Nos encontramos Con Sodoma Y Gomorra Nos encontramos Con momentos Trágicos En los cuales Grandes profetas Van anunciando A Dios Que nos convirtamos Dejemos nuestra manera De vivir Y es lo que Romero En su tiempo Profesaba Era lo que Romero En su tiempo Clamaba Decía que Él era la voz De los sin voces Y en estos momentos Nosotros no tenemos Una guerra civil Como en El Salvador Cuando asesinan A San Romero En el altar Para callarle su voz Hoy tenemos Hermanos Un virus Que quiere acabar Con nuestra sociedad Pero el peor virus Es el vernos Alejado De Dios Y hoy nosotros Debemos Redirigir Nuestra mirada A Dios Y me dirijo Especialmente Aquellas personas Que No han ido a misa Antes de esta Pandemia Por años Y ahora Tú nos estás viendo Ahora tú estás Escuchando un mensaje Como este Dios Está tocando A tu puerta Dios está Llamando A tu corazón Dios te está Diciendo Hijo mío Regresemos A casa Cuidémonos El mundo Está Perdido Y hoy es el tiempo Para redirigir Nuestro corazón Al Señor Y escuchen Lo que le va a ocurrir ¿No? Aquellos que siguen Al Señor La palabra de Dios Es el salmo Gracias a Fray Gabriel Que lo cantó Siempre nosotros Como religiosos Tenemos la costumbre Que en una Fiesta En una solemnidad Tratamos de cantar Para expresar Nuestro gozo Y a pesar del dolor Él canta Este hermoso salmo Que dice Los que sembraban Con lágrimas Cosechan entre Cantares Los que sembraban Con lágrimas El salmo 125 Dice cosechan entre Cantares Y quiero decir eso hermanos Esto pasará Esto pasará Pero depende De nuestra entrega Depende de que Estas lágrimas Sean lágrimas En las cuales Nos acerquen a Dios Lágrimas Que nos digan Señor No se todo Lo que esta pasando No se cuando Va a llegar La sanación A mi pueblo Cuando vamos A poder controlar El colapso De los hospitales Cuando vamos A controlar El dolor De tanta persona Pero te digo Que llegará Y cosecharemos Entre Cantares Porque Algo que no he dejado De meditar En estos días Es lo siguiente Que yo estoy Convencido hermanos Estoy convencido De esto Que Después de esta Gran calamidad Van a salir Santos Entre nuestros Pueblos Italia Que tan afectado Está España Que está Colapsando China Donde Persiguen A los cristianos Si hay algo Que yo ruego Que de aquí Salgan Santos Personas Que puedan Profetizar Las grandezas De Dios Personas Que puedan Hablar De las maravillas De Dios Y si algo Podemos Hoy contemplar De la manera Más sutil Es lo que dice La palabra De Dios En el Evangelio Según San Juan Capítulo 17 Y que es lo que Dios quiere Escuchen Padre Santo Cuida En tu nombre A los que me has dado Para que sean Uno como yo Y tú somos Uno Como nosotros Y habla Señor De que Él quiere Estar con nosotros Quiere Unirnos A Él Pero ahora Dice la palabra De Dios Pero ahora voy a ti Mientras estoy Aún en el mundo Digo estas cosas Para que mi gozo Llegue a su plenitud En ellos Atención Para que su gozo Llegue a su plenitud En ellos Es en nosotros Yo les he entregado Tu palabra Y el mundo Los odia A nosotros Como cristianos Muchas veces Nos tratan De fanáticos De locos Porque dice No son del mundo Como yo tampoco Soy del mundo A Jesús Lo persiguieron Lo calumniaron Y lo crucificaron No te pido Que los saques Del mundo El Señor El Señor No pide Que nos saquen De este mundo Sino Que los libres Del mal Y esa palabra Es clave Para nosotros Que nos libren Del mal Que estamos pasando De esta pandemia Y de la manera Como lo vamos A lograr Es siendo solidario Con el próximo Con el otro Aquellos que están En nuestra casa A nosotros Nos recuerda Que nos decían Cuando estábamos ahí No salgan Porque si ustedes salen Se van a dar cuenta Que estamos aquí Pero los pueden matar En estos tiempos Estamos igual Si alguien sale Y se contamina Regresa a casa Fácilmente yo puedo Contagiar A Fray Biarán O a un anciano Que fácilmente Puede morir Que sus defensas Son más bajas Por lo tanto Jóvenes A ti te lo pido Te lo suplico Si tú estás Sale y que entre Entra y sales Sin necesidad Si tienes que hacer Una diligencia importante De alimentos De medicina Sal Pero cuando regreses Asegúrate Que te desinfectes La planta De los zapatos Que te cambies de ropa Que te laves las manos Y cuando estés afuera Que no toques nada Innecesario Y que si andas con guantes Lo uses correctamente Como también la mascarilla Porque Es un tiempo En el cual Dios Nos quiere librar del mal Pero tenemos que poner De nuestra parte Y San Romero Decía lo siguiente Y termino con esta frase Que para mí Es una frase Tan elocuente De este santo Y dice Si me matan Resucitaré En el pueblo Salvadoreño Y Quizás quienes me estén Escuchando No solamente sean Salvadoreños Por lo tanto Voy a invertir Las palabras Y a cambiarlas Un poco Y podemos decir Si Morimos Resucitaremos En el pueblo Cristiano Estoy seguro Que las víctimas Los capuchinos Que han muerto Estoy seguro Que los familiares Que han muerto Por esta pandemia Su muerte No va a ser en vano Van a resurgir En nosotros Una fe Una semilla De esperanza Va a resurgir En nosotros Una gracia Para mirar A Dios Con mayor Sinceridad Va a resurgir En nosotros La esperanza De caminar Más rectamente Con mi familia Con mayor amor Con mayor entrega Con mayor sinceridad Si no somos Perfectos Pero en el camino Dios nos va Acercando A la perfección Por lo tanto Hermanos Que San Romero Interceda Por nuestro pueblo Sangriento Que está viviendo Una calamidad Horrible Y aunque el mundo Se está desangrando Nosotros debemos Estar sangrando Por amor Para acercarnos Y vivir más cerca De Dios Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó A celebrar Estos sagrados Misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque este es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Aquí está Aquel por quien San Romero Entregó su vida Y quien lo restauró Lo salvó Y lo convirtió En santo Y él es el mismo Que nos quiere Santificar Este es El cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y sobre todo No me queda más Decir Que viva San Romero De las Américas Que viva Que viva El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Les invito a que inclinen la cabeza Para recibir la bendición Concede Dios Misericordioso Que tu pueblo Permanezca siempre Entregado a ti Y obtenga siempre Cesar de su voluntad Lo que va a ser necesario Para glorificar tu nombre Y así en estos tiempos Áridos y difíciles Podamos ser mártires A nosotros Para que los demás Tengan vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y el Señor Les bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Compartamos las bendiciones Síguenos en nuestras redes sociales De Instagram Twitter O también Dale like a Facebook Y suscríbete A nuestro canal de Youtube Y activa las notificaciones Para recibir El próximo video ¡Suscríbete!